Miren que bonitas están mis plantitas, esta carpeta no se las había enseñado, ni estos con el alberca ahorita, la voy a prender para que no se vaya Hola chicas, que tal, como están, espero que se encuentren muy pero muy muy bien mis bellezas El día de hoy es lunes y vamos a la tienda a que me acompañen, por ahí tengo que hacer algunas cositas y algunas compras para aquí para la casa Ya terminé de trabajar ahorita, son las 10 de la mañana, trabajé en la mañana, solamente que necesito ir a traer algunos tintes Necesito ir a comprar un acondicionador y un shampoo que ya se me terminaron Y también hoy les voy a hacer el video de la decoración de, no la decoración, de como es que me quedo mi alacena y eso Porque se los he prometido por, ya por creo que como dos meses, si no me equivoco y no he podido hacer ese video Y también chicas, disculpen este pelo que traigo hoy, este es la realidad de mi pelo, así es, ayer estuvo lloviendo Salimos, comenzó a llover y pues miren, se me esponjó mi pelo, como no me lo planché, ni me lo sequé, ni nada Y pues el día de ahora, así como amanecí, miren, así es como amanezco normalmente Pero ahora sí mis hermosísimas, vámonos Ando en las tiendas, pero que creen, no encuentro nada, nada que me guste, por eso ni siquiera la saqué Y además ya comenzó a llover, andaba buscando una decoración que quiero y unos recipientes para poner el azúcar y el café Lo que pasa que con la decoración que tenía anteriormente, no, con la cocina como estaba anteriormente Como estaba negro, de arriba del mostrador, se recuerdan, este, pues casi la mayoría de las cosas que tengo son blancas Y ahorita siento que no, como que no resalta tanto Entonces dije, voy a buscar alguna otra cosa de otro color, a ver qué tal Ahí tengo unos que están nuevas, estaban preparadas para la decoración de verano Pero en las tiendas ya está todo, todo lo de navidad Navidad, ya lo de otoño, o sea, como que Yo dije, ¿a qué horas voy a comprar lo de otoño si ya ni siquiera hay cosas de otoño en la tienda? Chicas, se están poniendo todo muy rápido Y yo que no había salido a ver qué me encontraba Y vine algunas cositas y ya las traía Pero la verdad que me arrepentí Porque la verdad siento como que nada más me los traía porque me gustaban Pero en realidad no tenía como que una decoración, este, bien planteada Tengo dos que sé que les quiero hacer Esas dos decoraciones ya las tengo completas O sea, las cosas que voy a poner Pero me están haciendo falta algunas cositas Y para, no es como decoración lo que quiero Sino es como para cosas que siempre se utilizan en la cocina Y que no son tan necesarias Sino que, no, ¿cómo les digo? Son cosas indispensables para la cocina que no son decoraciones Entonces, por esa razón Ando como que las necesito Y aparte Quiero ir a la Target también Porque ahí en Target Mire unos bras que necesito Ya no quiero ir como hasta el mall A comprarlos en la Pink Porque ahí los mire la vez que fui Entonces, como no tengo ganas de manejar para allá Y Target me queda súper cerquita de mi casa Entonces voy a pasar a Target también Es que esos no tienen como tirantes ni nada Y esos son los que ando buscando Entonces, ahorita que ya está lloviendo No creo que voy a seguir buscando las decoraciones Así que, vámonos chicas Y ando toda ronca Ni siquiera sé por qué ande toda ronca La verdad No sé por qué ando ronca Yo andaba muy bien Será que ayer que nos mojamos Quizás me hizo poquito daño Pero pues, vámonos chicas Ya vine chicas de la tienda Ya ni las saqué Porque les dije que estaba lloviendo Pero miren como está ya ahorita el sol Vengo acá atrás A prender la alberca Pero quería mostrarles Quería mostrarles que Joshua pintó blanco Esa parte de ahí Y, y si, miren Joshua lo pintó blanco Nada más que ahorita hay pues Basura Está un poquito sucia ahorita Pero pues de una vez les enseño así Y, miren que bonitas están mis plantitas Se pusieron bien bonitas No se las había mostrado Pero, a, planté estas Y otras Por allá arriba también tengo Rosa y rosa Hay cosas que Joshua andado limpiando aquí atrás Nada más que Pues ahorita como fue fin de semana Van a ver que está sucio Pero miren, me compré esta carpeta No se las había enseñado Ni estos cojines No les he enseñado muchas cosas de aquí Miren, puse esas otras florecitas También aquí Nada más que ahorita pues llovió Y este Y miren así se ve la alberca ahorita La voy a prender Para que no se vaya a ensuciar Al ratito me voy a meter a limpiarla Pues no es que esté sucia Pero para que no se nos vaya a poner fea Y al ratito quizás me meta ahí con las niñas un rato Ya que dejó de llover No sé si vaya a llover Según para las 3 Va a llover otra vez Según a las 3 Y yo con este pelo Según a las 3 Le venía a prender Pero se prendió solita Este Aquí se siente como bien a gusto Porque no se escucha como mucho los carros Escuchan los pajaritos Y este calorcito que me encanta Estamos a 81 ahorita Y pues se siente rico Se siente rico el calor Llegando toda llena de tierra Me llegaron a unos paquetes Llegaron a unos paquetes De la página de Shein Al ratito quizás les enseñe los vestidos Me voy a poner a recoger Porque tengo mucho, mucho, mucho tiradero Y hoy lunes pues Yo me pongo a lavar Y me pongo a recoger Pero la verdad que Como ya me fui a la calle Pues ya anduve Así que Callejeando todo el día Y Y pues Nada más que dije Voy a venir a prenderle ahí Porque como ha estado lloviendo Luego el agua Como que se pone Turbia Como que se pone sucia Pero pues de la misma lluvia Pero no quería que se nos pusiera Fellita No sé si les dije Que había comprado Estas florecitas Y estos son geranios Se ponen súper bonitos Ahorita apenas van a florear Pero me gusta Ahora no compré Como que tanta Tanta flor El año pasado Compré bastantes flores Pero Este año dije No porque Los rosales que compré El año pasado Todos están vivos Pero las otras Macetitas que compré Es así No Es así No, no, no Por nada Por nada Por nada Resistieron Se me pusieron feas Se me murieron Creo que me quedaba Una nada más Y murió Se me murió apenas En diciembre Que hizo hielos Y pues Esta vez solamente Compré Dos rosales Tres Tres rosales Y están bien bonitos Florearon Bien hermoso Ni siquiera Les pude enseñar Porque ya vieron Que no andaba Como que grabando Nada Pero Pues ya les enseñé Lo que está ahorita Quizás A Joshua Va a terminar De limpiar Aquí afuera Porque pues Se hizo Se hizo el tiradero Se nos hizo El tiradero A ver si Ya la cámara Como estaba Como mucho Sol hace ratito Pero Les estaba diciendo Que Joshua Pintó esa parte De ahí Que aún Es la quería Blanca A mi me gustaba Como estaba El color cafecito Pero El dijo No vamos a pintarlo Blanco Pero Ahí está Como el señor Lo pida Y este La parte de arriba La parte de arriba Si se le quedó Como el color madera Que ya tenía La madera natural A mi me gustaba Bastante Como se veía así Pero Te vas a meter A la alberca Mi amor Si ¿Quién te va a cuidar? Esa Tiny Ya se va a meter A la alberca Pero yo creo Que te lo pusiste Al revés Si Eso va Para atrás Te veo La nalguita Muy de fuera Aquella Que se puso Aquella Se puso El traje De baño Al revés Y Y mi Y mi Joshua Mandándome Mandándome Los tiktoks Miren El pasto Ha sufrido Un poquito En el Y En Cuando cayó La nieve Sufrió un poquito El pasto Apenas se está Recuperando No le he puesto Semilla Ni nada La verdad Eh Apenas Voy a ir Me senté aquí Les dije Que estaba mojado Y ahora traigo Todas las noches Mojadas Pues yo iba A recoger Allá adentro Pero si Tiny Ya se va a salir Un ratito Aquí A estar En la alberquita Pues Me voy a poner A recoger Aquí afuera Pero la verdad Lo que tengo Es sueño Te ayudo No Ya no Vicky Baker En el beat La nueva era Yo la vi pasar, me enamoró su mirar Ese día conmigo veló, yo sabía que quería más Todo su resplandante